Hola que tal amigos de La Postadero, mi nombre es Andrés Verde, hoy estoy en el Club de Tiro Independencia en Santelmo, nuestra sede de la Escuela Tradicional de Arquería, para hacerles una muestra de una práctica de tiro instintivo, intuitivo o tiro natural, como quieran llamarlo. Es una práctica muy habitual para entrenar nuestra cabeza, para incorporar el cambio de distancias, para juzgar las distancias y poder ejecutar en esas condiciones diferentes tiros. Lo que vamos a hacer es practicar distancias cortas y medias, es decir, desde unos 4 metros hasta unos 20 metros. Se puede hacer la misma práctica para distancias medianas largas o totalmente largas. En este caso nos vamos a manejar en las distancias de la sala. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que les hayan gustado los tiros que vieron, nada de extrema dificultad como a veces hacemos en los tiros de fantasía, pero sí una práctica muy habitual para nosotros los que tiramos 3D y juego de campo con tiro con arco. Si les interesa el tiro con arco pueden visitar nuestra página arcosur.com o vernos en el programa el próximo mes. ¡Gracias! NPTEL ENila no incluido Het ¡Suscríbete al canal!